¡Eso! 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 En un pueblo olvidado no sé por qué y su danza de moreno lo hace mover En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Con mucho amor cantame Negro José que en el coro de la noche sube la piel Es muy feliz cantame a lo dichoso de él Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Tú eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José yo te digo por qué sé ¡Eso! 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 Com mucho amor las miradas cuando al bailar Y el tamboril de sus ojos parece hablar Y su camisa en llamada quiere saltar Amigo de rojo ser No tienes ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran y rojo ser Que tú en el baile de las lejas yo sé muy bien Amigo de rojo ser Perdóname si te digo negro José Eres mi atropeo amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo te digo porque sé Amigo 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 negro José Amigo negro José Amigo negro José Amigo negro José